JUEGOS Y COLORES Hola amiguitos, bienvenidos a JUEGOS Y COLORES Hoy vamos a pintar y colorear el planeta Saturno con los colores del alcoiris Tickory Tickory Duck, the bird looked at the clock The clock stood too, the way she flew Tickory Tickory Duck, tick tock, tick tock Tickory Tickory Duck, the dog barked at the clock The clock stood free, ding ding Tickory Tickory Duck, tick tock, tick tock Tickory Tickory Duck, the bear slept by the clock The clock stood for, he ran out the door Tick tock, tick tock, tick tock 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Azul! ¡Rosado! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!